Hola señor de la llama, uy se fue la mierda el señor de la llama, señor se cayó en el pozo No te pierdas el lanzamiento de mi nuevo libro, una familia normal y unas vacaciones muy extrañas Disponible a partir de febrero en Argentina y Uruguay y próximamente en otros países Hola, soy Lina, estamos otra vez en Minecraft y hoy les traigo un nuevo episodio de la serie Del Team Anormal, la serie Anormal en Minecraft Antes que nada chicos, quiero que dejen muchos likes para más videos de este estilo en el canal Y hoy estoy medio nerviosa porque miren lo que está pasando, no sé si se ve desde acá Quería cambiar la cámara, ahí está, mírenla, es la abuela que está allá Así que me voy a esconder un poco más, creo que no me vio, pero está allá en su casa Trabajando, porque sé que es la abuela porque me acerqué antes sin que me viera Y vi que estaba básicamente vestida de abuela, así que yo creo que es la abuela Rita Pero antes que nada, quiero que dejen muchos, muchos likes para más videos de este estilo en el canal Que están esperando, dejen su gran like ahora mismo Y suscríbanse a nuestros canales que los tienen en la descripción Y bueno, enganché a la abuela chicos acá, así que lo que voy a hacer básicamente es Bueno, voy a molestarla Como le robé las pociones de invisibilidad que le había dado a August Después se las voy a devolver obviamente Pero vamos a ver qué es lo que hace, porque la abuela nunca admite estar en la serie Pero sabemos que está, así que voy a tomarme esta poción Y ver qué es lo que hace Tengo 8 minutos, creo, de invisibilidad Y vamos a molestarla Miren, está ahí, está mirando por arriba Está mirando al cielo, chicos, ¿qué hace? Está mirando al cielo Bueno, y voy a molestarla ahora que estoy totalmente invisible No me veo Voy a ir y voy a ver qué es lo que hace Voy a pasar 24 horas en su casa sin que se entere Ahí está, mírenla Mírenla, está construyendo Es que encima, para los que no lo saben Se destruyó todo esto mágicamente No tan mágicamente Miren, estoy al lado de allí y no se entera ¡Ah! Me da nervios chicos porque estoy muy cerca Pero bueno, lo que les decía Esto mágicamente se destruyó Y no, no fue mágicamente Muchos me dijeron que fue Lina Exe Así que tendría que reconstruirlo Pero no puedo reconstruirlo con la abuela al lado Hola señor de la llama Uy, se fue la mierda el señor de la llama Señor, se cayó en el pozo ¿Y ahora cómo sale? La abuela también lo está mirando Tipo, ¿y ese señor qué hace ahí? Pero no sé si está grabando O si no está grabando la abuela La verdad es que no tengo ni idea Pero vamos a molestarla ¿Cómo le voy a molestar? Porque si le rompo Estoy en creativo No estoy en creativo, perdón Y no me puedo poner en creativo ¿Por qué? Porque si me pongo en creativo Va a salir como que yo me puse en creativo Y la abuela va a saber que estoy acá Y no creo que la abuela ¡Ah! Rompió esta entrada La cerró Ahora no puedo pasar por acá No creo que la abuela sepa hacer esto Como para ver quiénes están conectados o no Pero yo sí sé Entonces si me pongo en creativo Voy a hacerlo muy obvio Ella entró después que yo Entonces por eso no se enteró Que estaba yo acá dentro O tal vez sí se enteró Pero no lo sé A ver Es que si me pongo una herramienta acá Chicos Me Se ve volando la herramienta ¿Entienden? Tengo que ser muy cuidadosa ¡Ay no! ¡Ay no, 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 no Que no me vea Ok ¡Ay! ¡Quiero un bloque flotando, chicos! Ok Le estoy rompiendo lo que está haciendo No sé si se va a enterar Vamos, señor de las llamas Váyase Ahí Le estoy rompiendo Esto es solo una venganza ¡Ah! ¡Ay! Me voy corriendo ¿No se se enteró? ¿O qué onda, chicos? No sé qué es lo que pasa ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo la abuela? Tengo miedo de que se me vaya la poción Chicos ¿Cuánto me queda de tiempo? 5 minutos 50 Y tengo dos pociones Fuera de todos Propiedad privada Puso ¡Otra vez! ¡Otra vez! Encima pone propiedad privada Y quiere que no creamos Que es ella Porque obviamente Es la única que hace esto No se dio cuenta Que le hice un raujero ahí, chicos O si se dio cuenta No lo sé Esperen Porque no quiero que me vea Y no puedo ponerme herramientas Y si me meto en su casa Y empiezo a romper desde dentro No me voy a caer, chicos Me voy a caer y me voy a pegar alto golpe Así que no Pero sí puedo romper esto acá Ahí está Le rompí dos por acá atrás Vamos a romperle Es que no quiero que vea Ahí está, ahí está Creo que ahí se entera, ¿no? O no se dio cuenta Ay, me muero, me muero Eso de ser malo Me hace muy feliz Capaz que piensa que es el aldeano O algo así A ver si se va Si se mueve Y yo puedo romper esos dos mismos otra vez Sería genial, chicos La estoy retroleando Ay, ay, ay Quiero hacer un video de tipo ¿Cómo trolear un nube en Minecraft? Con la abuela Ay, el pico estaba volando Yo me voy, chicos Yo me voy Chicos, le está volviendo a poner Ay, yo no sé si lo estará grabando o no Pero ojalá lo esté grabando Porque está siendo muy divertido A ver, no Ay, ay, que no se vea nada Que no se vea nada Está mirando para acá La abuela Se le metió el aldeano en la casa Tipo, hola, permiso ¿Qué le hace al aldeano? ¿Qué le hace al aldeano? ¿Le pego? Le pegué, le pegué, le pegué Ok La abuela no se enteró de nada Tengo miedo, se largó a llover Tengo miedo Me voy a esconder acá De que me quede poco tiempo No creo que me quede poco tiempo No, me quedan cuatro minutos y medio O sea, si yo sabía que me quedaban cinco minutos antes ¿Por cuál es la diferencia? Miércoles Van a venir a atacar a mí también Ok Vamos a... No sé si va a querer ir a dormir la abuela Pero si ella va a dormir Yo debería dormir también Se está escondiendo en su casa ¿Qué? Yo soy invisible y no me atacan No me jodas que por ser invisible no me atacan No me jodas que por ser invisible no me atacan Esto es una maldita genialidad La abuela está haciéndolo adentro de su casa ahora No me atacan, chicos A ver No, sí, ahí vienen hacia mí Sí, vienen hacia mí O no No, van hacia la abuela Chicos, no me atacan No puedo creerlo No lo sabía Si me veo ese sabido A ver, la abuela se está metiendo en su casa Ay, se me cerró la puerta en la cara A ver, que ella no sabe que estoy acá Pero me acaba de cerrar la puerta en toda la cara Ok O sí sabe Vamos a romperle El bloque ahí A ver ¿Se hará cuenta? De este bloque roto Vamos a hacer un agujero en la casa Ahí está Le hice un agujero bastante grande No sé si se hará cuenta Ah, está afuera, creo A ver No sé dónde está Y me metería a su casa A ver, me meto Me meto, me meto A ver si se entera o no se entera ¿Dónde está la abuela? Ah, ya está Ahí está Abuela, metete adentro Tipo, necesito que veas el agujero que te hice en la casa Y no te enterás ¿Dónde está? ¿Dónde está la abuela? ¿La perdí, chicos? ¿Se cayó? ¿Se fue a mi casa? ¿Capaz se fue a mi casa? A ver Vamos a ver ¿Está en mi casa? Si está en mi casa está todo mal, eh ¿Capaz se fue a dormir? ¿No? ¿Qué onda? Se me escapó el zorro Se me escapó un zorro, chicos ¿Dónde está la abuela? La perdí de vista, chicos Y eso es un problema Ahí está Sí, está en mi casa Está en mi casa Mírala Me fue a robar comida, chicos Y tiene un fantasma persiguiéndola A ver si se entera del quilombo que le hice adentro de la casa Pero no entra Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está A ver, a ver, a ver Si se entera del agujero que tiene Chicos, no se entera No se entera del agujero que tiene en la casa Tengo que comer Pero no quiero comer cerca de ella Porque va a escuchar el sonido de la comida Ahí está, ahí está, ahí está Y lo vio Vio el agujero Vamos bien, vamos bien, vamos bien Ok Aprovechó e hizo una ventana O sea Eso es saber cómo Usar las cosas Que están en tu contra A tu favor Ok Ay, viene para acá Maldita sea Creo que me queda poco tiempo de esto No sé Me da miedo Que se me pase La de la invisibilidad A ver Vamos a ver entonces Cuanto me queda Un minuto cuarenta y dos Creo que tal vez Vendría siendo momento De tomar otra Porque tengo miedo De que de repente Se me vea La etiqueta O algo así ¿Entienden? Entonces no quiero que se me vea Voy a tomarme otra Ay Ahí está Voy a tomarme otra Ahí está Procurar no tener nada en la mano Porque me da miedo De tener algo en la mano Después le voy a devolver a August Obviamente Sus cosas Ahí está Ok Le rompí un poco más de cosas Y ahora que entre Voy a ver si puedo romperlo un poco más A ver si mira por otro lado Acá Ahí está Vamos a romper esto Ahí está Ok Rompimos acá los dos mismos de antes Tipo la sigo troleando con lo mismo Pero ahora le voy a decir Que la descubrí Tipo le voy a decir Che mira Soy yo Porque no sé si se enterará O pensará Que sé yo Que pensará Pero a ver si viene a ver acá Lo bueno es que ya Verme no me va a ver Ahora tengo que tomar leche Si quiero Si quiero que me vea Así que me voy a poner la leche En el inventario Ahí está Para cuando quiera descubrir Y le voy a hablar Por el chat No sé si la abuela sabe hablar Por el chat Ese es un buen problema Que no tengo ni la más pálida De decir Si se ve Ahí viene ¿no? No sé qué está haciendo Creo que está fortificando Todo para que nadie puede pasar Y ella quedarse ahí adentro No sé Le rompí un vidrio con la mano Le rompí un vidrio con la mano No sé si lo vio Pero se lo acabo de romper Le voy a abrir las puertas Ok Esto está siendo divertido Chicos Porque Y sigue poniendo Ok chicos Vamos a decirles Que somos nosotros Ay por favor Ella debe estar viendo Que las cosas se abren Y se cierran solas Y aparecen vidrios Le voy a decir Me voy a escribir Abuela Le voy a poner ¿Qué haces acá? ¿Qué haces? ¿Qué haces acá? A ver ¿Qué es lo que me dice? ¿Quién anda ahí? Yo Abuela No ¿No ves Mi nombre? No quiero romper el vidrio Para pasar Raúl Sofos Dice No Soy Lina No Soy Lina ¿Ya viste la luz? Te Descubrí A ver Esperen Porque me tengo que meter A su casa Para que me vea A ver ¿Qué dice? ¿Te moriste Linita? No Lo que pasa es que si me pongo el coso Me da miedo de Coso De A ver Ahí está ¿Qué como que me descubriste? Vamos a tomar la leche Para que me vea Ahí está Ahora creo que ya estamos Sí Ahí ya estamos visibles Les Le voy Le voy A decir Hola mijita Al resto Que estás Acá Que es algo que ya todos sabemos Realmente Pero bueno ¿Qué haces en mi casa? ¿Qué Haces En mi En mi serie? Le voy a poner No Por favor ¿Por qué no lo haría? ¿Por qué No No Les Diría? A ver Decime A ver ¿Por qué no debería decirles? Se cambió el skin la abuela Me gusta ¿Por qué no les diría? A ver Se quedó muda la abuela La dejé sin palabras No en serio La dejé sin palabras Si no les decís Hago lo que me pidas Ok Move tu casa De al lado De la mía A otro lado Porque la tengo muy pegada A la abuela Y es como No me molesta que esté cerca Pero ¿Tenías que usar mi pared Como la pared de tu casa? No Claramente no No era necesario A ver ¿Qué me dice? Se está quedando pensando ¿Qué onda? Lo pensaré Mijita Lo pensaré Dice Lo pensaré Y solo eso Vos no abras la boca Ok Me dice que lo pensará Pero que además No abra la boca Ok Si no te voy a matar Ok Te doy unos días Nada más Ahí está Y se fue Bueno Chau abuela Se ve en el medio de la noche Ahí Sola Se va a morir Pero bueno chicos Hasta acá vamos a llegar por hoy Así que espero que les haya gustado Si les gustó Si les gustó no olviden dejar muchos likes Comentar, suscribirse Compartirlo con amigos Recuerden que también tienen los canales de los chicos en la descripción Así que pasen y suscríbanse Y ahora sí les digo que será Hasta la próxima Chau Mua Tú y yo Vamos juntos Que se entere el mundo Aprovechemos la ocasión Quiero llenar de alegría tu vida Gracias por ser parte de nuestra familia Gracias por ser parte de nuestra familia